Y para todos los viejitos piolas, la receta de amor Perdón, perdón si te traes recuerdos Y vean La receta de amor Yo daría lo que nunca vi Por hacerte el amor, amor Y adueñarme de tu corazón para toda la vida Yo daría lo que nunca vi Tan solo acariciar tu piel En silencio te deseo amor Porque no eres mía Esperaré pacientemente a escondidas Y si el que te descuida un poco Yo entraré en tu vida El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Espera poderla llevar Para que siga bailando Con la receta de amor Eso Esperaré pacientemente a escondidas Y si el que te descuida un poco Y no me vuelvo a enamorar Según Walter Reimer Que locura fue enamorarme de ti Ay, 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 ay caught up No quiero sufrir En tu vida fue un juguete más Me traicionaste a sangre fría No me vuelvo a enamorar, no quiero sufrir más En tu vida fue un juguete más Me traicionaste a sangre fría Para cortarse las venas por recetas de amor ¡Eso! Estaba soñando cuando apareció Con ojos hechiceros me enloqueció Mis amigos dicen que no es para mí Pero solo ella que me hace feliz Solamente ella que me hace feliz Solamente ella que me hace feliz Solo se cosecha lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Digo lo que representa en mi vida Ella es mi alma, mi sed y mi herida Tú sabes no soy débil, soy un hombre fuerte Sé que siempre tengo los pies en la tierra Por esa mujer yo voy hasta la guerra Ay, 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 es amor Es el amor Ay, 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 es amor Es el amor ¡Ay, ay, 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 ay! Una más y no jodemos más, una más, receta va a tocar ¡Eso! No llores amor, si ves en mi piel, huellas de otra boca Saliste con él, ayer me enteré y hoy a mí me toca Ayer te mentí, no estuve en reunión con ningún amigo Solo quise hacer lo que me haces tú y el cielo es testigo Que todo lo aprendí de ti, ¿qué más quieres que te diga? Todo lo aprendí de ti, y eso deberías saberlo No me culpes si te miento, si te hago el cuento, si no te soy fiel Es que todo lo aprendí de ti, porque tú me enseñas todo Lo que hoy me echas en cara, tienes lo que has dado No es bueno ni modo, que todo lo aprendí de ti Me la haces, me la cobro Recordando éxito, hoy y siempre La receta de amor Todo lo aprendí de ti, y eso deberías saberlo No me culpes si te miento, si te hago el cuento, si no te soy fiel Es que todo lo aprendí de ti, me la haces, me la cobro Y no vamos, no vamos Todo lo aprendí de ti, y eso deberías saberlo No me culpes si te miento, si te hago el cuento, si no te soy fiel